Muy buenas, estamos de vuelta en Minecraft para continuar con las series de Survival 1.16 Si, estamos de vuelta por acá para continuar con nuestras super duper aventuras en este maravilloso mundo minecraftiano, la serie favorita de todo YouTube Así que pues nada, ya sabes que si te gusta mucho esta serie como a todas las demás personas que la ven pues recuerda suscribirte, activar la campanita y reventar el botón de likes Para el episodio de hoy quiero proponer una meta de 100 likes, yo creo Yo creo que podemos llegar bastante facilito, bastante rapidongo Así que esperemos llegar a estos 100 likes, así que revienten el botón de likes Y compártanlo con sus amigos, sabes que siempre está cool recibir un video de un amigo y que el video este sea de una serie super épica como esta Y a que están por ahí abajo, pues síganme en Instagram y en Twitter que tengo Twitter y Instagram, así que, pues eso Así que pues nada, sin mucho más que decir, vamos a continuar con nuestras aventuras Bueno, a comenzar con las aventuras del día de hoy Que tengo un par de cosillas preparadas Primero que nada, quiero ya empezar otra vez Quiero construir, mejor dicho, no empezar otra vez Quiero construir lo que viene siendo la granja de caña de azúcar Como recordarán aquí tengo una granja de caña de azúcar y una de bambú Ya estuve recolectando aquí cosas y haciendo el espacio De hecho ya tengo todos los materiales que necesito para la granja que son estos por acá Estos son todos los materiales que había acá y allá Ya todos los tengo más o menos por aquí Y pues estos son los materiales que voy a necesitar para hacer la granja que voy a hacer el día de hoy La tengo de hecho de tutorial en el canal Así que pues si la quieren ir a checar Quizás se las deje aquí en una tarjetita o en la descripción O si se me olvida, pues me avisan por los comentarios Por si quieren que les pase el tutorial Pues ya se las dejo también en los comentarios Así que pues estos son los materiales que tengo Pero también otra cosa que quiero hacer Es una cosa que quiero hacer de hecho desde hace mucho tiempo Que es meter a estos animales en un tipo de granja un poquito más compacto ¿Sabes? Por aquí, los quiero poner aquí en esa típica que los metes Y cuando son más de 24 se mueren por asfixia Y ya está, básicamente es lo que quiero hacer Con las vacas y con los cerdos Con las ovejas no, porque las ovejas las voy a poner en un futuro episodio Las voy a poner en una granja automática de lana Así que pues eso simplemente lo voy a hacer De estos, yo creo que también vamos a hacer las ovejas Porque para tenerlas, estos no funcionan también en ese tipo de granja Así que de momento los vamos a dejar por aquí Voy a dejar aquí estos huevos para que se les spawnen Porque no los necesito para nada Pero bueno, solamente ese es el plan para el episodio del día de hoy Así que corto por aquí un momento para prepararme un poco Y pues hacemos, como digo, las granjitas pues de las vacas Y eso primero, que eso no me va a tomar mucho tiempo Son granjas muy sencillas de hacer Así que, sin mucho más que decir Ahora nos vemos, como digo, ya que tenga todo más o menos preparado Bueno, bueno, ya me preparé un poquito Así que vamos a hacer esto rápido Vamos a poner por aquí esto Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, perfecto Rápidamente Y de hecho, voy a poner aquí unos cuantos bloques temporales Esto lo podemos quitar Así mero Esto simplemente así como un poquito de decoración Básicamente Uy Por aquí Y por aquí Perfecto Y aquí flotando un poquito, básicamente Y por aquí le voy a poner Unas escaleras Así mero Y por aquí Voy a subir a los animales Se me olvidó una cosa Una cosa de hecho bastante importante Para esta granja Que es un cubo de agua ¿Tengan por aquí? No, pero tengo uno de lava Que lo puedo tirar por acá Por favor, Kike La lava Ahí está, gracias Y agarramos un cubito de agua Y simplemente Lo colocamos por acá Hacemos unas escaleritas Y nos traemos a las primeras que van a ser Las vacas Por ahí Perfecto Hacemos unas escaleritas así Un poquito De rollo temporal Básicamente Aquí le voy a poner todo de madera ¿Ok? O sea, no nada más va a ser allí O sea, va a ser así Así Y así Pero estaba pensando en si ponerle por aquí bloques Pero creo que así se ve bastante bien ¿Sabes? Como si estuviera flotando un poquito Pero bueno Vamos a matar Vacas No voy a usar la espada Porque obviamente no las quiero matar A todas Quiero dejar a dos Solamente voy a dejar a dos No voy a pasar 24 Voy a pasar a dos Y ya las iré Haciendo que tengan hijos Básicamente Ahí está Perfecto Y vénganse para acá, señoras Vénganse Ahí está Usted también súbese por acá Señora, por favor Súbase por acá Venga Viene a un lugar mejor Va a vivir Al lado de esta otra señora Porque todas son No sé, todas son vacas ¿Sabes? No hay toros Vale, perfecto Ponemos un bloque por aquí Y colocamos Una de estas por allí Y le voy a colocar Una linterna Por encima Y aquí ya simplemente Estarían Las señoras Estas Las comadres Así que pues nada Simplemente voy a hacer Uno para los cerdos Y uno para las ovejas Y estaríamos bastante listos Aquí un barril Ahí un poco Un poco innecesario Sinceramente Pero bueno Como digo Por aquí voy a hacer Para las ovejas Y para los cerdos Y pues ahora nos vemos Ya que los tenga terminados Que tampoco hay muchísimo 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 Más que ver Más que pues esto Básicamente Así que pues Ahora nos vemos YouTube me dice Que casi el 90% De los que están viendo Este video No están suscritos Y la verdad es que Nos gustaría dominar El mundo En este 2021 Así que suscríbete Para que seas parte De esta dominación mundial ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Pues ya hice aquí Le puse 6 esclaves en todo Para que se vea así Como bonito ¿Sabes? Por atrás no tiene nada Solamente por adelante Y pues ya puse por aquí Al ser dos Dos cerditos Dos ovejas Y dos vaques Y ya pues con el tiempo Les estaré dando de comer Que probablemente Nunca los utilice O sea, nunca coma Carne Y nada de eso Porque pues como Las anorias Pero también por eso mismo Los quería quitar de aquí ¿Sabes? Porque solamente quitan espacio De esta forma Pues ya no quitan mucho espacio Y pues bastante mejor Y ya después veremos ¿Qué hacemos con los señores pollos? ¡Ah! Que me da hipo! Pero bueno Ya sin mucho más ¿Qué decir? Voy a agarrar mi cama De hecho mi cama de viaje Por si se me hace de noche No tener que estar viniendo Para... Para acá ¿Sabes? Hacia la casa para dormir La voy a poner por aquí ¡Pum! ¡What! Ahí está ¡Uf! Vale, perfecto Y pues nada Me voy a poner Como digo A construir esto Les voy a enseñar Como hacer un módulo Pero como digo De todas formas Se los voy a dejar En... Pues en los... En... Pues en la descripción El tutorial ¿Sabes? Porque sé que les va a interesar A más de uno Así que bueno De momento agarra así Unos cuantos bloques Perfecto Vale Pues simplemente Se comienza por aquí Por adelante A ver Este va a ser el del centro Voy a hacer Uno a cada lado Yo creo que por aquí Estaría más que bien Yo creo que sí Pero bueno Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Hielo comprimido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Vale Perfecto Justo queda Hacia acá O quizá no Vamos a ponerlo Un bloque más para adelante Para que no quede tan pegado A la montaña Prefiero simplemente Quitar esto Y volverlo a poner Que tener que remover montaña ¿Sabes? Que es un poco más Un poco más tedioso Pero si lo ponemos justo por aquí 1, 2 A ver si sean 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Hielo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Vale Perfecto No Lo hiciste mal Así no va A partir de aquí Tengo que poner primero la tierra Para poder poner el agua Aquí que por favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Aquí iría Una jack o lantern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y lo mismo por acá Una jack o lantern Y por acá también Perfecto Por aquí va el hielo comprimido Y con una placa de presión encima Perfecto Y aquí en esta parte de atrás Van 3 bloques sólidos Y aquí vamos a poner Agua ¿Cuál es la forma más fácil de poner agua? Preguntarán muchos Porque luego mucha gente Me lo dice en los tutoriales Quique pero Tengo que poner mucha agua Pero ¿Cómo le hago? No me voy a llevar 500 cubetas Y pues no Simplemente ponen uno Se brincan uno Ponen otro cubo Y ya de aquí del centro Esta huella es agua infinita Ya pueden irla poniendo Cada segundo bloque Y de esta forma Nada más No agarren de las esquinas Porque este sí se quita totalmente Ya simplemente de esta forma Cada segundo bloque Van poniendo agua Y pues ya simplemente Waterlogueamos Lo que viene siendo la escalera Y a partir de aquí Ya tendríamos Lo que vienen siendo Nuestros espacios Pues para poner la caña de azúcar Pero primero Vamos a hacer Todo lo demás Ok, por aquí ponemos Slabs Perfecto Por aquí ponemos Lo que vienen siendo Pistoncilios Perfecto De esta forma Poco a poquito Poco a poquito No tenemos ninguna clase de prisa Aquí iría Un bloque sólido Perfecto Aquí es importante Que vaya un bloque de luz Realmente no importa Si es Una jack o lantern O glowstone O lo que sea ¿Sabes? No importa Simplemente con que sea Un bloque de luz Pero de preferencia Un bloque completo Como digo No antorchas Porque si no puede No pasa nada realmente Pero queda medio hueco Y yo que sé Me da miedo O sea Se pueden caer los ítems Por aquí hacia los lados ¿Sabes? Perder un poco de momentum Más hacia este lado Y caerse Pero como aquí hay un bloque Pues simplemente Seguen la corriente de agua Que vamos a poner por aquí Así que por eso es importante Poner un bloque aquí Que por favor Pon bien el pistón ¡Por favor! No sé que me está pasando ¿Eh? Perfecto 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 Bloque por aquí Pistón 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 Y pistón Vale Perfecto Una vez que ya tenemos Los pistones puestos En serio ¡Oh wow! No vendes nada Ustedes ven un señor Que está vendiendo cosas Para alimentar a su familia Yo veo Dos cuerdas gratis Gracias Vale Perfecto Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a agarrar Lo que estoy diciendo Caña de azúcar Un poquito Simplemente Y la colocamos Por aquí Perfecto Y ahora simplemente agarramos Lo que vienen siendo Barras de estas de hierro La colocamos Todas por aquí Perfecto Y ahora simplemente Agarramos nuestro cubito De agua Voy a hacerme un agua infinita Por aquí De hecho Para no tener que estar Yendo hasta allá Y acá Perfecto Simplemente Vamos hacia acá Colocamos agua Y como está la caña de azúcar Pues no se sale el agua Es por eso que esta granja No funciona en Bedrock Porque en Bedrock Edition El agua no funciona De esta forma Y si la pones ahí Si tira las cañas de azúcar Hacia un lado Así que es un poco Es un poco chafa Porque la verdad es que es un diseño Súper sencillo Y bastante eficiente Pero bueno Simplemente ponemos Un observer mirando Hacia la caña de azúcar Y otro observer mirando Hacia este observer Básicamente Perfecto Simplemente subimos Vamos por aquí un poquito Ponemos esto por aquí Esto por aquí Y simplemente traemos Todo de bloques Hasta acá Por favor Quique Todo de bloques Hasta acá Hasta el final Perfecto Tomamos estos bloques de aquí Voy a subirme Desde acá arriba ¿Sabes? Utilizar la montaña Hay que utilizar Hay que saber Adaptarnos Al terreno Básicamente Lo que estoy haciendo Quique No va de esta forma Va encima de los pistones Ahí me dio un poquito Lag cerebral Básicamente A ver por favor Quique Compórtate Si va encima Tal cual Algo no me cuadra Algo no me suena Que está bien Y si era porque los bloques Van encima de los pistones Tal cual Puede ir ahí a un lado Y funcionaría igual realmente Pero pues vaya Queremos que sea lo más compacto posible Al final de cuentas Así que De esta forma Más que mejor Si hasta acá llega el beacon Ah si me alcanza a llegar por allí El poder del beacon Vaya Pues nada Simplemente Agarramos lo que viene siendo redstone Por eso la traigo en bloques Para no Porque podamos utilizar Bastante redstone Y repetidor Volteando para allá Perfecto Simplemente Todo de redstone Por aquí Perfecto Y a mi mir Básicamente Y pues nada Así es como se hace un módulo Y realmente Para conectarlo A otros módulos Hacia un lado Es bastante fácil Y como pueden ver Se activa casi todo tiempo Aunque no crezca La caña de azúcar Se activa Porque la caña va cambiando De estado poco a poco Como pueden ver Si vemos esta Dice que está en edad 1 Y hace rato estaba en edad 0 Como pueden ver Aquí está en edad 0 Entonces cada vez que cambia De estado De edad El observador Lo va a detectar Y va a activar los pistones Porque creo que La edad 3 Y demás Es cuando empieza a crecer Así que pues esto Básicamente es como funciona Que yo sé que a muchos Les interesa Simplemente para construir otro Simplemente a partir de aquí Pones tus pistones Por aquí Y a partir de aquí Agarras para hacer Pues lo que viene siendo El segundo El segundo módulo Hacia un lado Yo lo que voy a hacer Va a ser Hacer 3 módulos Aquí abajo Y 5 hacia arriba O sea de 3 por 5 O sea voy a tener 15 módulos Y de esta forma Pues vamos a generar Pues un montonazo De caña de azúcar Básicamente Lo cual está Bastante cool Porque no Porque es como que Me haga falta Pero vaya Me gusta Me gusta tenerte todo un poco Me gusta sentirme Poderoso Y aquí no era Lo que sigue Eran jack o lanterns Por aquí Por aquí las pongo Mirando hacia enfrente Para que no se vea La carita hacia afuera Que luego se ve Medio raro Simplemente ponemos Esto así Lo mismo por acá Y pues nada Simplemente como digo Les voy a mostrar Como hacer uno a un lado Como digo Para los que no quieran Quizá ver el tutorial Y quieran guiarse Simplemente por lo que ven Aquí en el episodio Que digan Ya lo vi como lo hace Kiki en su rival Ya lo puedo hacer yo En mi mundo propio también No es muy complicado De hecho esta granja Es ultra fácil Por eso que me gusta Es super fácil Y es super super eficiente Sinceramente Así que eso Siempre está Perfecto Voy a agarrar algo de agua Perfecto Ahí está Agarramos agua por aquí Agua por aquí Agua por aquí Agua por aquí Y agua por acá Perfectísimo Colocamos nuestra caña de azúcar No, todavía no De hecho no necesitan Hacerlo como de cierta forma Pueden hacer los pasos Como ustedes quieran Obviamente quizá Si hay unos que son mejores Hacerlos antes que otros Pero por ejemplo Poner la caña de azúcar La pueden haber puesto Antes de poner los slabs Y no pasa nada Simplemente Yo siento que así Se me hace un poco más fácil Porque una vez tienes La caña de azúcar Aquí en medio Luego te puedes equivocar Y poner el slab Encima de la caña de azúcar O algo del estilo ¿Sabes? Y pues eso No queremos que suceda Porque nos quedaría Algo de tiempo Vale, perfecto Ahora, 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 ahora Voy a agarrar agua Vamos a poner Las iron bars primero Por ejemplo aquí Obviamente puedo poner Primero el agua Y luego las barras de hierro Pero a mí se me hace más fácil Poner primero las barras de hierro Porque así no tengo Una corriente de agua Que me está empujando Para atrás todo el rato ¿Sabes? Así ya yo lo puedo hacer Pues todo yo solito O sea, a mi ritmo Básicamente Aquí que por favor Alíneate bien Solamente que las barras de hierro Son un poco complicadas de poner Y no necesitan usar Barras de hierro Pueden usar paneles de cristales Y funciona exactamente igual Solamente que las barras de hierro Pues obviamente te hacen Dicen al público Wow Pero que más hizo ese señor Así que pues eso Básicamente Uy Se me ha quedado bugeado Esto sí Se me ha agarrado agua ¿Por qué sé? Con eso de que se quede Luego bugeado el agua Está un poco raro Y ahora en este lado de por acá Que está pegado al A lo que viene siendo El otro módulo Ok No es necesario ponerle observador Porque como pueden ver Con este se activa Pero de todas formas Le vamos a poner Su redstone Independiente Porque en este punto final No le llega a dar el poder A veces Bueno, a veces No le llega a dar el poder Así que Aunque no es necesario Como digo Pueden ahorrarse Esta redstone De este de aquí A mi sí me gusta Ponérsela También más que nada Para que todo quede O sea, así que simétrico ¿Sabes? Que todo quede igual Básicamente Así que pues eso Y este diseño de granja De caña de azúcar Este sí no lo necesitamos Para nada Esta granja de caña Pues es un diseño de Nembon Así que está bastante bien La verdad Siempre los diseños de Nembon Me gustan porque son Facilísimos Son muy fáciles de hacer Y son siempre muy eficientes Por ejemplo La granja de mobs Que es como la más famosa Que de hecho es el video Más visto en mi canal Pues es de Nembon El diseño original Así que Y es súper fácil de hacer Toda la gente me dice Esta granja es súper fácil de hacer Y es súper eficiente Genera como un montón de No recuerdo ahorita mismo Cuántos Pero genera un montón Así que está bastante bien Y por ejemplo Si le quieren stackear Hacia arriba Esta granja Empiezan a partir de aquí Ponen la tierra Justo encima de los pistones Ya pues simplemente Siguen construyendo hacia arriba Como ya lo han estado Haciendo aquí mismo Así que pues nada Voy a cortar por aquí Voy a empezar a hacer las granjas Y conforme Yo qué sé Si se muestra algo interesante Y demás Conforme voy avanzando Pues se los voy mostrando Así que pues eso Pero de momento Me quedo aquí yo solo Con mis cosas Y pues nada Al construir esto Que me va a tomar algo de tiempo Es muy sencilla de hacer Pero si quieres hacer muchos módulos Como es mi caso Que tampoco voy a hacer tantos Voy a hacer 15 Va a quedar una torrecita Pues bastante bonita Bastante estética Pero eso Pero les puede tomar bastante tiempo Si es fácil de hacer Pero les puede tomar bastante tiempo Si hacen también pues muchos módulos Así que pues eso Como digo Corto por aquí Y nos vemos en unos instantes Para ustedes Y para mí pues unos cuantos minutos No creo que me alcance A tardar más de una hora Pero yo que sé A veces soy más lento de lo normal Así que pues eso Básicamente Los veo En unos momentos Bueno, bueno, bueno Pues ya terminé De hacer los 5 módulos Que quería Y pues esto produce Bastante bien Ahora tengo que agarrar Algo de hoppers Y hacerme unos cuantos cofres Simplemente de forma provisional Realmente en otro episodio Haremos Una zona de almacenamiento Pues como es debido Básicamente Así que pues eso Pero de momento De momento Voy a ponerle un cofre Un cofre Un cofre doble A cada una De estas cosas de aquí Ahora vamos a hacer unos cuantos De estos Con este momento sería suficiente Y aquí Vamos a poner Esto Cofre doble Hopper Hopper Y hopper Mucha gente puede pensar Que sería mejor Solo ponerse en el centro Y si, así funciona bien Pero luego hay unas Que van como muy al lado Y si no tienes otro hopper A un lado Se quedan aquí en este bloque Así que pues eso O si tienes una pared por aquí Que de hecho vamos a usar Paredes Pero De cobblestone Ok Para subir por aquí De hecho Perfecto Por aquí simplemente Vamos a subir Con paredes Básicamente Porque si ponemos bloques completos No vamos a poder hacer Básicamente Nada Así que Pues eso Porque si ponemos bloques completos Se van a quedar Como digo Las cañas que vengan por aquí Muy cerca Se quedan a todas En la pared Entonces como la paredcita Esta tiene como este espacio No se atoran Están haciendo un montón de pruebas Y por eso está modificado Pues el diseño original De Nembon Pero pues obviamente Funciona bastante bien El diseño original de Nembon No hay ningún No hay ningún tipo de problema Y de hecho no sé Por qué sepan El de cristal Si aquí va cristal Normal De hecho No está perdido ahí Ahí va Ahí Está perdido ahí un poco De momentum Porque estaba yo aquí Y no se alcanzó a agarrar De momentum De los otros ítems Pero bueno De esta forma Pues ya los Las cañas de azúcar Van cayendo Y pues se van guardando En esos cofres Como digo De momento vamos a dejarlo así Porque no preparé materiales Y esas cosas Para hacer un sistema De almacenamiento En forma La verdad es que se me olvidó Cuando estaba construyendo esto Fue como que de repente O sea de repente pensé Bueno Pues se me olvidó un poco No te voy a mentir Pero bueno Tampoco pasa nada Lo más que aquí tengo Un montón de hoppers Y esas cosas ¿Sabes? De la desmantelada De granja Que hice por aquí Pero bueno A ver Perfecto Simplemente subimos por aquí Y pues nada Como pueden ver Pues es bastante sencillo Y pues como pueden ver También es bastante eficiente La granjita Ahí hice un muro drop Básicamente ¿Sabes? La gente La gente Cualquier Cualquier minecraft Puede hacer un water drop Pero hacer Un pares block Un pares drop O un bloque drop Como este Solamente Los verdaderos cracks Las crack A todos más grandes De este juego Como pueden ver Pues se van cayendo Las cañetas de azúcar Ninguna se queda atorada Y nada del estilo Y todo cae Pues a su respectivo cofre Básicamente Lo cual Me encanta Las de aquí Me gusta Como se ven Porque caen hasta adelante Porque como están hasta arriba Se ve súper gracioso Pero bueno A ver Por aquí ponemos Otro cofre doble Por aquí Como digo Le voy a hacer Una zona de almacenamiento Por debajo O sea Por debajo tal cual De la granja Le voy a hacer La zona de almacenamiento Todas las tolvas Conectadas a un sistema De almacenamiento Ahí adentro Y ya estaría ¿Sabes? Nada complicado Pero pues Que si almacene bastante Porque pues genera Un montón Y pues no nos queremos Quedar pues A medias Básicamente Necesito más pared Por favor dejen de caer Espérense un poquito Voy a poner primero La pared de cristal Para que los que vayan saliendo Pues se estrenen contra el cristal Y por lo menos Que la mayoría caigan al ¡Ah! No lo hice bien ¡Demonios! Soy un perdedor ¿Qué me pasa? Estaba haciéndolo súper bien En los otros En los otros módulos Y de repente aquí No puedo ni siquiera Poner un bloque bien ¿Por qué? Ya me estoy diciendo viejo ¿O qué pasa aquí? ¿Ve? Ni siquiera lo puedo decir bien No puede ser Ya me estoy diciendo viejo banda ¿Quieres ponerte? Gracias ¡Demonios! No puedo subir Vale Perfecto Simplemente por aquí Hasta arriba Y pues ya estaría la granja Básicamente Como pueden ver Es muy sencilla Y obviamente la pueden decorar De cualquier manera A mí este tipo de granjas No me gusta decorarlas mucho Porque me gusta cómo se ven Jacobo que al final Lo voy a matar Me gusta mucho cómo se ven Así como industriales Quizá le ponga algún que otro bloque Por aquí Pero no lo voy a tapar De ninguna forma O sea me gusta Cómo se ve así Es por eso que también Es como lo que pasa Con la granja de slime ¿Sabes? Que la dejé abierta totalmente O sea a ver la que se Porque me gusta mucho Cómo se ve O sea Cómo se ve así todo Como industrial Por así decirlo Como si fuera una fábrica de algo Y no sé Me gusta mucho Ese tipo de decoraciones Y también por eso Estas las voy a dejar así Porque me gusta Es por eso también Que se la decoré de esa forma Porque me gusta Que se vean Los pistones Que se vean las redstone Mucha gente dice Ay no, no Que no se vean las redstone Ahora sí que esa es decisión De cada quien No me puedo inmiscuir Ahí por favor Deja de lanzar cohetes Pero No sé A mí sí me gusta Cómo se ven así Los pistones Como digo Quizá le ponga algún Que otro bloque Más que nada Para que no se vea La caña de azúcar Porque no me gusta Ahí el verde Tiene que estar todo gris Pero pues eso Ya lo iremos Haciendo poco a poco Así que está bastante bien Como pueden ver Simplemente así No, más de lejos Para tomarle una foto Como es debido Una foto En forma Quizá esto es un poquito Un poquito demasiado lejos Por favor aquí Si esto es un poquito demasiado lejos Vamos a agarrar aquí Unos cuantos bloques de tierra Dos, tres, cuatro, cinco Así mero Pum Me gusta No me gusta que se vea la cama Pero bueno Me gusta que se vea la granja Básicamente Pum Fotaza Y pa casa Básicamente Así que pues nada De momento hemos terminado Todo lo que quería hacer Por este episodio Es un episodio pues cortito Pero pues hicimos Toda la granja de caña de azúcar Y se las enseñó Cómo hacernos Como que Ah, la voy a hacer Y ya la hice Y ya está Y también pues hicimos Estas Pues mini granjitas De animales Que las hice Como digo Más que nada Para quitarme Los de encima De que estuvieran allí Todos amontonados Y todos feos Una cosa que vamos a hacer Para cerrar el episodio Es colocar los bloques de diamante Que tengo Que encontramos En el último directo De minería ¿Sabes? No los encontramos Todos en un directo Pero es lo que hemos estado encontrando Y pues los quiero ir poniendo De una vez ¿Sabes? Y también una cosa Que tenemos que hacer Es matar más Wither bosses Para ir haciendo los beacons Que me faltan por aquí Y ya estaría Quizá Algunos de los beacons Que ponga por aquí Quizá no van a tener Ningún efecto Porque vaya Al final van a ser Nueve Nueve beacons En total Y pues solamente ¿Cuántos efectos de beacon hay? ¿Cinco? Sí, cinco Bueno, seis Si le pones el de regeneración Así que pues Eso Vamos a tener Todos los Todos los debuffos Que te puede llegar A dar el beacon En máximo nivel Pero pues oye Me van a sobrar algunas Y pues simplemente Se los voy a poner Pues por ponérselos Básicamente Así que pues eso Lo quería colocar este Más que nada Pues para ir viendo El progreso Porque si lo ves Como tal en bloques Pues dices Sí, necesito dos stacks Y treinta y seis bloques Por así vas viendo Como poco a poco Se va Como construyendo La piramidecita Del beacon Y pues está bastante bien Así que pues eso Vamos a seguir haciendo directos Bastante más frecuentemente Más que nada Pues eso de minería ¿Sabes? Porque las granjas Y así las puedo hacer En episodios Sin ningún problema Pero como este Aunque también podría minar Fuera de cámara Pero me gusta hacerlo En directo también Uno Porque me gusta Me divierto Dos Porque es más divertido Porque aunque me gusta Mucho minar Es más ameno Si estoy minando Y aparte platicando Con ustedes en el chat Así que Los espero en los directos Que hago aquí por el canal Para que activen la campanita Y también en tercero Pues para todos aquellos Que luego me dicen Oh, te los pusiste Con el creativo Pues van a estar ahí Las cuatrocientas millones De horas de directos Minando En el canal Básicamente Así que pues De todas formas Aunque tengas ahí la prueba La gente Siempre no haga falta Del retrasado Y que te dice Es que te los pusiste Con el creativo Hiciste trampa Pero bueno Ese es tema Para otra ocasión Así que pues nada De momento Vamos a dejar por aquí Como digo El episodio Espero que les haya gustado Muchísimo Ya sabes que si te gustó Pues puedes dejar tu like Suscribirte al canal Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video Y ningún directo Que hago por acá Sígueme en mis redes sociales Twitter, Instagram Y también está El canal de Discord Para que no te pierdas Ninguna actualización Que suba por allí Así que pues nada Muchas gracias Por haber visto el video Y nos vemos En el siguiente Hasta luego chicos Mátale Adiós Pues bastante bien Bastante, bastante bien Me gusta bastante Me la pasé bastante bien Un episodio rapidín Un episodio simple Pero pues ya tenemos Una monstruosidad de granja Como digo No sé cuánto genere esto No me he puesto Hacer los cálculos Pero como pueden ver Pues la acabamos de terminar Y ya tenemos esto Y pues también había un montón En el suelo ¿Sabes? Así que Súper bien La verdad Me gusta mucho Y pues de hecho La voy a utilizar Para tratar con los aldeanos Porque como Quiero tener todos los encantamientos Que hay en el juego Con los aldeanos Al final de cuentas Va a tener un montón De antenos libreros Y casi todos Se tradean En el primer tradeo Papel por esmeraldas ¿Sabes? Que no es la mejor forma De conseguir esmeraldas Pero pues nos va a tener gratis Tanto el tradeo Como el papel Así que pues Cosas que ganamos todos Así que pues Voy a hacerme más millonario De lo que ya soy Porque ya soy bastante millonario En temas de esmeraldas Y esas cosas La verdad Poco a poco Nos hacemos ultra ricos ¿Sabes? ¿Sabes?